Es hora de partir. Sí. Nos volveremos a ver. Sabes que sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento, en todo lugar. Me verás en todo lugar, mi bien. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágele el calor, mi amor. Tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Y cuando llegue el fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar, y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne, besado y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión, y nada más. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré. Es otra forma de partir, ¿no? No, todo está bien. Y cuando llegue el fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar, y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne, bésalo y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión, y nada más, mi amor. Y se enojará al ver, que conservas de mí, la foto de carne, besado y dile que, fui solo una ilusión, tan solo una ilusión, y nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!